Muy buenas a todos, soy Steven Dyer y hoy os traigo un nuevo mil y una historias por Steven Dyer evidentemente y hoy os voy a hablar de lo que representan para mi los videojuegos y se que esto os va a sonar, que a lo mejor lo he contado, pero no lo he contado porque quizás los videojuegos si que son para mi más que un hobby son una forma de vida, son una forma de vivir porque representan a lo mejor un 50% de mis horas que no paso durmiendo realmente si algo me hace feliz, que no sea real y que sea virtual, electrónico o sobre todo una parte de la tecnología, serían los videojuegos es una cosa que a mi me llena, jugar me llena y jugar con gente aún me llena más y realmente creo que los videojuegos siempre han tenido tres objetivos y no siempre los han cumplido y deberían ser estos objetivos divertir, entretener y evadir el primero, divertir, puede resultar un poco ambiguo porque si las cosas no van bien en un juego tendemos a enfadarnos, a entristecernos o a lo mejor dejarnos llevar por una rabia sobrenatural que hace que las cosas vuelen como si este mando ahora lo cojo así y hago ¡uh! venga, me sale volando pues lo mismo, son fuerzas sobrenaturales que realmente no debería ocurrir esto porque no deja de ser un videojuego pero a la vez no deja de ser una distracción una forma de divertirse una forma de evadirse del mundo real que es la verdadera intención que tienen todos los videojuegos hacerte creer, ver que estás en otro mundo y creo que eso es lo más importante y lo que deberíamos aceptar desde un primer instante entonces chicos, yo lo primero, divertir mi consejo, yo quería daros consejos sobre estos tres objetivos que intentan conseguir porque muchas veces no consiguen los videojuegos es divertirse y es divertirse porque es simplemente un juego entonces divertirse, las partidas te pueden salir bien, mal en caso de Call of Duty te puede gustar más un juego o no claro, depende de cómo te gusten los juegos a lo mejor te precipitas en hacer una compra no tienes la menor idea de cómo va a ser ese juego y te acabas llevando a una decepción y ahí llegamos al segundo objetivo que sería entretener los videojuegos te pueden entretener ya es diferente a divertir que no pero realmente el entretenimiento consiste en que te enganchen en que por mucho que ese juego no acaba de darte el peso o por mucho que ese juego no acaba de llevarte a la diversión también puede conseguir entretenerte y eso lleva a una adicción que no tiene por qué ser mala entonces, por ejemplo, el Call of Duty siempre pongo el ejemplo de esto porque claro, el canal está basado en Call of Duty y es algo que más vosotros soleis jugar entonces, yo desde este punto de partida diría que el entretenimiento va de la mano de la diversión pero hay excepciones por ejemplo, un Call of Duty te consigue entretener porque tú te puedes, de alguna forma a lo mejor no te estás divirtiendo o tú no crees que te estás divirtiendo pero realmente a lo mejor en tu interior te estás divirtiendo porque las partidas pueden salir mal pero estás escuchando, yo qué sé a tus amigos jadear, hablar, gritar te están diciendo de todo bueno, de todo en el buen sentido a lo mejor te están diciendo locuras el otro está gritando, tal, tal, tal y al final acaba consiguiendo este objetivo que es entretener no tiene por qué ser divertido no divertido hostia, me ha matado a uno, qué divertido bueno, eso sí que es divertido pero, hostia, me han matado 50 veces no, ya no es divertido pero sí que, de algún modo si consigues acompañar todo, todos estos objetivos de ya sea de compañía de a lo mejor buena suerte de dedicación de decir, hostia, bien, me ha salido algo bien creo que se puede conseguir el objetivo principal bueno, estos dos principales objetivos de los videojuegos que serían divertir y entretener y sobre todo, yo diría que el cuarto objetivo que ya lo he mencionado anteriormente en este vídeo que es el evadir la vida real el mundo real yo creo que sí que puede ser el punto más importante porque si algo me ha enganchado y ha hecho que me divierta con los videojuegos haciendo referencia a los dos objetivos anteriormente mencionados es la función que tienen los videojuegos que es evadir principalmente te evaden del mundo real te llevan a una dimensión donde quizás los problemas no existen y siempre es bueno desconectar y hay mucha gente que para desconectar yo que sé, se va a la playa o se va de viaje pues yo hago algo más económico que en estos tiempos sí que ha cambiado que ahora es más caro jugar que si pagas el internet en la Xbox que si ahora en las nuevas las nuevas consolas pagarás el internet tanto sea en Sony como en Microsoft no lo sé la verdad pagas por un entretenimiento que yo creo que es muy bueno en el caso de la Xbox en el caso de la Playstation 3 a mí me dejó de gustar pero no deja de ser una gran consola entonces volviendo al tema anteriormente anterior yo lo que digo es que los juegos sobre todo deben basarse en evadir la realidad cuando yo me meto no sé voy a cambiar de juego ya en el State of Decay me he evado de la realidad y me imagino que estoy metido de vamos de pies a cabeza dentro del personaje que estoy metido dentro del juego que realmente está ocurriendo un apocalipsis zombie quiero disfrutar quiero que me traigan algo nuevo estas sensaciones nuevas de yo que sé que aparezcan zombies eso realmente es una cosa nueva una cosa que como es muy 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 improbable algunos evidentemente no se lo creerán pero es muy muy improbable que haya un apocalipsis zombie aunque ya con todo lo que ha pasado con nuestra historia de humanos ya puede pasar cualquier cosa quien sabe pero realmente es muy improbable y son juegos que te trasladan a una dimensión en la que es posible en la que ha ocurrido y te permiten disfrutar de como sería eso y de algún modo te sientes seguro en casa y así vives con una perspectiva más amplia y más feliz más libre de la experiencia que son los videojuegos entonces realmente yo creo que juegos como este consiguen su verdadera función esta verdadera función porque si has tenido un mal día o o estás ya estoy a todo el mundo no se que yo quiero disfrutar quiero quiero que las cosas me salgan bien a lo mejor te te encierras un poco en los videojuegos y en los videojuegos podrás encontrar quizá tranquilidad en casos de yo que se de jugar al mario juegos más tranquilitos no o puedes encontrar rabia o puedes encontrar una motivación que te llene a lo mejor yo creo que si no hubiese jugado al Dark Orbit que es un juego de PC nunca hubiera descubierto que que mi pasión son las aeronaves y vehículos espaciales no se si algún día llegaré a hacerlo no se si no se si llegaré a ello pero está claro que lo voy a intentar y si los videojuegos han conseguido algo es motivarme para un futuro mejor para motivarme a seguir a a empezar esto de youtube a empezar todo lo que es mi vida porque mi vida está basada en los videojuegos y la otra parte está basada en mi novia y en mi familia evidentemente en los videojuegos os incluyo a todos los otros chicos que sois increíbles y sois los mejores yo que se amigos que podría tener uno en youtube os lo digo sinceramente entonces otra de las cualidades que destacaría y por último para finalizar este video sería el conocer gente a través de los videojuegos gente que gente de exterior al mundo de los videojuegos que considera que estas personas quizás no tienes una relación tan tan intensa tan fuerte como podrías tener con una persona que conoces que yo que se que vas a jugar con el al fútbol en la calle durante el verano o vas al gimnasio o tal pero realmente yo creo que se pueden establecer lazos muy fuertes entre personas yo pondría a través de la consola evidentemente pondría el ejemplo por ejemplo de no sé de todos vosotros y especialmente por ejemplo Hugo y y sobre todo ya una relación que ya llevo no sé una relación que ya tengo desde primero de la ESO con con un chico Mark que la verdad somos super amigos pero a muerte porque jugamos cada día y lo pasamos genial y es una risa cada vez que nos ponemos a jugar entonces yo creo que se pueden establecer muy buenas relaciones a través de los videojuegos y os invito a que todos seamos una gran comunidad no quiero que esto se quede para nosotros mismos que nos quedemos un grupo cerrado no todos deberíamos ser amigos de todos y sobre todo los videojuegos que a lo mejor es un sector que se puede ver debilitado por la crisis y por otras cosas yo creo que la ilusión tiene que tiene que volver tiene que aparecer de nuevo tiene que hacer presencia para que nosotros la tengamos en cuenta y podamos hacer muchísimas relaciones con muchísimos amigos y quien sabe hay mucha gente que ha conocido a su novia jugando en mi caso no es necesario pero hay muchas chicas jugando chicos y las podéis buscar por ahí también siempre hay salidas para todo y yo creo que todos sois capaces de todo así que bueno espero que os haya gustado este video chicos recordad que es muy importante a la hora de de comprar un juego saber si te va a divertir entretener y evadir yo creo que la función principal que debería cumplir un juego ya sea si la de divierte quizás es un poco ambigua porque depende de la situación depende del día puede variar pero si que entretener y evadir es una función principal y lo tenéis que tener muy en cuenta a la hora de jugar y y comprar un videojuego nuevo entonces chicos nada más que decir uno mil y una historias lo que son para mi los videojuegos basado completamente y fundamentado completamente en lo que son los videojuegos y lo que representan para mi y no sé dejadme vuestras opiniones yo como siempre las leeré intentaré contestar la mayor parte de todos los comentarios si puedo todos como ya me conocéis y nada pues simplemente agradeceros todo el apoyo que he recibido durante una vez más una semana más y seguimos adelante una semana más chicos siempre paso por paso poco a poco se va haciendo camino recordadlo vale chicos un abrazo muy grande y nos vemos chao